con los resultados del pasado domingo las semifinales del campeonato de fútbol que organiza el club real cautivo donde deportivo toti venció a sebastopol y los profesionales al cabrero fútbol club los encuentros para este 10 de noviembre se programaron a las 10 de la mañana por el tercer puesto entre sebastopol y el cabrero y la final se jugará a la una de la tarde entre los profesionales y deportivo toti es una cordial invitación a nombre de la dirección del club real cautivo para que asistan este próximo domingo domingo 10 de noviembre para este gran evento final el segundo torneo el 2019 los esperamos todos aquí los amantes del fútbol el equipo campeón recibirá un millón 500 mil pesos el subcampeón un millón el tercer puesto 600 y el quinto 500 mil pesos la valla menos vencida y el goleador 150 mil pesos cada uno y